El hombre con el que discutiste, pensando que era tu enemigo, ya no lo es, ¿verdad? Tengo que ponerme en su lugar también. No puedo, no quiero. No tengo palabras si me llegara a pasar algo parecido. Si a ella le pasara... ¿Cómo lo soportaría? No podemos saberlo. Porque el dolor de otras personas no se compara. Pero podríamos tener algunas cosas que decirles. Tal vez con... Sentarse al lado del otro, sin decir nada, es mejor. ¿A dónde va? No creo que sea bueno que hable con él. No. Debí ser yo. ¿Qué pasa? Yo debería estar en esa tumba. Kiraz tenía que haberme enterrado. En lugar de enterrarla, yo a ella. Así debió haber sido. ¿Me entiendes? Sí, mis zapatos. Son los que deberían estar junto a la puerta. ¿Qué harías tú, Kirimli? ¿Qué harías tú, Kirimli? ¿Podrías... ...respirar sin la persona que amas? Música Si necesitas alguna cosa... Tú sabes que lo que necesito... Ya no está aquí. Ya no está aquí. Uno no sabe. ¿Qué? 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 Puede que mires a la persona que amas por última vez. Tal vez escuchar su voz por última vez. Sobre todo no puede saber que será la última vez. Justo ahora... Escuché todas las cosas que Ali te dijo. Lo siento mucho por él. Me rompe el corazón. Todo lo que no pudieron vivir es mucho. Todo lo que no pudieron vivir es mucho. Dolor para Ali, él se hundirá más con este dolor. No importa lo que le digamos, ¿no lo crees? A veces uno puede sentir el mismo dolor sin perder a alguien. No. 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 También podría necesitar algo.